Doctor Miguel Lungui, ¿cómo le va? Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, aquí en el ECO, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Rodolfo? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, acá estamos, acá estamos. Juntos pero separados, usted verá dos lugares diferentes. Estamos en el ECO, pero en dos espacios bien diferenciados. Muy bien, así me gusta que se cuiden. Cuéntenos doctor, ¿cómo han sido estos dos primeros días con las restricciones impuestas aquí desde la ciudad de Tandil? ¿Qué evaluación hacen? Bueno, a raíz de tu pregunta, primero quiero agradecer a toda la comunidad por el acatamiento y el cumplimiento de las medidas que hemos tenido que tomar. La verdad que el sábado a partir de las 6 de la tarde la ciudad se paralizó y lo mismo ayer domingo, con muy muy buen comportamiento. Así que yo le agradezco este esfuerzo que está haciendo toda la ciudadanía. Es muy importante en este momento para todos los tandilenses. Así que en eso estamos muy conformes, estamos controlando, pero se están comportando excelentemente bien. Evidentemente es una situación bastante complicada la que se está viviendo en este momento. ¿Cómo se evalúa desde el municipio? Mira, se evalúa día a día, la curva de infectado es muy veloz y muy rápida y ciertamente tenemos al límite todas las terapias de Tandil y también con una internación muy importante. Como ustedes ven en el parte, arriba de 50 internados en piezas y salas de las tres instituciones. Así que nosotros debemos disminuir la circulación del virus para tratar de poder bajar las internaciones, más que nada en terapia intensiva para poder atender a todo. Y esto va a ser algo no para mañana ni para pasado, va a tardar unas cuantas semanas en bajar la curva. Así que el comportamiento, si sigue así, yo soy optimista que vamos a poder tener mayor cantidad de camas para atender a todas las personas que puedan, que se infecten con COVID. Hoy, ¿no es cierto? Esto es lo más importante y que todos tengan una cama, que todos tengan oxígeno y que podamos tratar a todas las personas. Hoy se están tratando a todas las personas, pero estamos totalmente al límite. Hemos mandado a comprar, que creo que llegan hoy, dos respiradores más por el municipio por un valor de 2.800.000 pesos. Viene también un respirador más que lo donan a la Comisión de Damas y yo acabo de hablar el sábado con el viceministro de Salud de la provincia, donde le pedí varios respiradores y me prometió que iba a hacer el esfuerzo la provincia de poder mandarnos varios respiradores más. Así completamos más seguridad para los tandilenses. Pero ciertamente también nos tenemos que cuidar mucho porque recursos humanos no tenemos. Y los que tenemos están totalmente agotados, cansados, ¿no es cierto? Hay terapistas, que es lo más importante. No tenemos y no hay, hay escasez en todo el país, ¿no es cierto? Uno no puede contratar un terapista, no habría problema. O dos terapistas, no habría problema. Pero no existen terapistas para poder venir a Tandil. Y en muchas ciudades no tienen ni un terapista. Esta situación, doctor, digamos, entre la primera y la segunda ola no hubo forma de resolverla, ¿verdad? Digo, como formando más gente, gente, digo, de Tandil o de afuera, ¿no hubo forma? Porque estaban todas las ciudades, digamos, más o menos en las mismas condiciones. Mirá, Claudio, los terapistas no se forman en seis meses ni en un año. Se forman en muchos años, es una especialidad. Por eso también existe falta de terapista. Es una especialidad difícil, es una especialidad que vos armás un médico en cinco años. Es una especialidad muy estresante porque ahí van todos los casos graves. Tenés mucha mortalidad de todo tipo, de infartos, de hemorragia, de oncología, ¿no es cierto? De tumores. Tiene muchas variantes esta especialidad, por eso no existe la cantidad de terapistas, como hay pediatras, como hay clínicos, como hay ginecólogos y otras especialidades. Pero no los formas en un año y medio, que es lo que llevamos casi de pandemia, no se forman en ese tiempo. Así que esto es una cosa que hay que tomar el Estado Nacional y regular las especialidades de las universidades nacionales gratuitas que tiene el Estado, ¿no es cierto? Para tratar no de imponer bajo ningún punto de vista, pero que el país tenga la cantidad de especialidades que necesita y poder distribuirlas y fomentarlas en todo el país. Correcto. Estamos hablando con el Intendente, Dr. Miguel Lunghi. ¿Cuál es el rol, justamente, que tiene la parte de enfermería, también, dentro de lo que son los profesionales en terapia intensiva? No te escuché bien, perdón. Con relación al tema enfermería en terapia intensiva, ¿cómo nos encontramos en cuanto a cantidades, en cuanto a la necesidad, justamente, de formar profesionales específicos para el área? Mirá, muy justo. También, la enfermería no es una, no sobra, no solamente en terapia intensiva, sino también en neonatología y en sala. Vos tenés una cantidad importante de auxiliares de enfermería. Es una especialidad que también hay que darle mucha importancia. Espero que esto haya un buen futuro para las enfermeras, ciertamente, que vayan escalando posiciones, que vayan teniendo capacitación, que vayan también mejorando en su salario, porque es una especialidad importantísima, porque el médico, a vos te hace el diagnóstico, te indica, al lado del enfermo, es la enfermera, y cuando vos, por ejemplo, haces una convulsión o tenés ahí algo agudo, la que primero llega es la que está, es la enfermera, que se tiene que, a veces, ella misma, por su experiencia, medicarlo. Como hay que regular las especialidades, hay que fomentar la enfermería, una enfermería universitaria que tenga un futuro económico bueno y que tenga muy buena capacitación permanente. Es muy, muy importante. El que se queda a los últimos minutos con el enfermo que va a fallecer es la enfermera, no es el médico. El médico te dice, no hay más nada que hacer, habla con los familiares, le da la mala noticia, pero la que está al lado del enfermo es la enfermera. Así que esta es mi opinión y el que hizo mucho en esto y trabajó y se preocupó es un excelente presidente de la Nación, que fue Arturo Illia. Doctor, estamos hablando con el doctor Miguel Lungui, Intendente Municipal. Usted había anticipado, lo decíamos el otro día, que íbamos a tener para el 20 de abril la situación crítica, días más, días menos, pero realmente se cumplió lo que usted había planteado. Sí, es así. Ahora te digo que vamos a tener un mayo muy movido, un mayo muy, muy movido y hasta julio vas a tener que estar cuidándote mucho. O sea, del invierno a nosotros no nos favorece, así que vamos a tener unos 90 días con el COVID muy avanzando sobre nosotros. Y mayo, estas dos o tres semanas de mayo, la curva no baja enseguida. La curva no baja enseguida. No te olvides que estamos en 30.000, así que bajar esa curva va a llevar semanas. Esto que sepa la gente para que se siga cuidando, que nos siga ayudando. Y por supuesto, entre todos, tomar las mejores medidas para tener un equilibrio entre salud, economía y educación, que es muy importante. Y que a veces este equilibrio, cuando vos lo querés llevar, se desbalancea un poco. En un país que tiene una crisis económica muy importante, una cantidad de pobreza muy importante, y que no es fácil, ciertamente, tomar las medidas que hay que tomar. Porque el desequilibrio es muy grande y es estructural y es en todo el país. Es en todo el país. Así que debemos ver. Sí. Usted mencionó recién el tema educación. ¿Ha tenido contacto en estas últimas horas con provincias respecto a lo que puede pasar en Tandil, si se prevé algún cambio de fase? Y en la misma pregunta le consulto. Hay un comunicado de gremios aquí de la ciudad de Tandil donde solicitan una entrevista al municipio para, no hablan en principio de suspensión de clases, pero sí de cuidar todo el entorno. Creo que hay una entrevista, que no va a haber ningún inconveniente. Nosotros, eso lo maneja la provincia, no lo maneja el municipio, las escuelas son provinciales. En Tandil te diría que está bastante prolijo, bien. Hay más de 1.600 burbujas y ha habido que aislar alrededor de 40 burbujas de las 1.600 y ciertamente muchas ya han vuelto a las clases presenciales. Es lo último que tenemos que cerrar, hay que controlar mucho. Y esto va a ser también mucho por zona, por distrito, por región, porque también la escolaridad, que es muy importante, no es lo mismo de una ciudad a otra o de, por ejemplo, el Gran Buenos Aires con Tandil o Capital con Tandil, por decirte algo, porque acá muchas veces al colegio llegan caminando, no hay gran transporte público, hay transporte público, pero no es tanto como en otras zonas. Así que eso habrá que estudiarlo, sentarnos y ver cómo evoluciona, pero ciertamente es lo último que tenemos que cerrar e ir analizando por burbuja cómo avanza, ¿no es cierto? Yo he recorrido muchas escuelas y ciertamente están muy bien controladas, muy prolijas, hay chicos de 8 o 9 chicos por aula, todos con barbijo. Cuando yo entraba a las aulas, la maestra muy bien con barbijo, me han tomado la temperatura, me han puesto alcohol, ha habido una burbuja en el patio jugando, otras dos burbujas en la escolaridad y también existe que una semana van y otra semana no van. Yo creo que este sería el camino para ver que sigan manteniendo abiertas las escuelas y los chicos no pierdan tanto, o sea, no va a ser 100% las escuelas como antes, pero bueno, por lo menos es un movimiento escolar y un acompañamiento entre sí de los chicos para que se socialicen y estén con sus amigos y vayan aprendiendo. Es un tema que va a seguir viendo las estadísticas y es muy, muy, muy regional, ¿no? Es muy regional. Intendente, usted hacía referencia a que el mes de mayo va a ser un mes movido y que supuestamente vamos a tener por lo menos tres meses más complicados. ¿Esto significa que las medidas que se han adoptado aquí en la ciudad de Tandil se van a extender en este periodo? Bueno, con el cumplimiento que yo veo sábado y domingo, espero que no, que podamos ir bajando de a poco estas medidas. Ya te digo, ha sido muy, muy bueno, me ha puesto muy contento. Yo anoche salí a recorrer y estaba totalmente desierto Tandil, así que si nos comportamos así y las reuniones sociales, los encuentros de mucha gente en las casas y todo eso, vamos a poder, en esta ciudad, que es una ciudad intermedia, vamos a poder aumentar los horarios. Si de la otra manera el comportamiento no se cumple, vamos a tener el problema que te comenté recién, ¿no? Esto va a depender mucho de nosotros. Vacunas, vamos a estar cerca de 24 o 25 mil vacunas aplicadas con esta semana, pero también tienen que saber todos que las vacunas que se están aplicando en estas últimas semanas tienen sus 25 días para que hagan anticuerpos. No que te das la vacuna hoy y que mañana vos ya estás con todas las defensas en tu cuerpo y que no vas a tener problemas con el COVID-19. Vas a tener que esperar prácticamente, prácticamente todo mayo hasta tener anticuerpos. Esto que quede muy, muy claro. Y el frío y los ambientes cerrados, totalmente eso le da más velocidad al virus. O sea, acá va a depender de dos pilares fundamentales. El Estado tiene que vacunar, vacunar, vacunar y vacunar. Nosotros testear y aislar, testear y aislar. Estos son los tres niveles, el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal. Esta es la obligación fundamental de las autoridades. Y pues el otro pilar fundamental para salir de esta tragedia es el comportamiento social y la libertad responsable. Pueden salir a caminar hasta las 6 de la tarde, pueden salir a recreación de a 2, de a 3, con convivientes, pero no puede haber mucha juntada. Ahí está el problema. Cuidarse en los lugares de trabajo, que estén con barbijo, aunque sean gente que se ven todos los días, tener ventilación. Y de esa manera, nosotros nos va a costar bajar esta segunda ola, pero vamos a salir sin tanto dolor y sin tantos problemas como tenemos en este momento, que estamos totalmente al límite. No solamente nosotros, Bahía, La Plata, Gran Buenos Aires también, está al límite y están entrando al límite también algunas provincias de Entre Ríos, Santa Fe, también tienen problemas, por lo que uno ahí se va enterando a través de los diarios. Intendente, estamos hablando con el intendente del doctor Miguel Ángel Lunghi, compartiendo este desayuno virtual vía Zoom. Usted habló de que vamos a tener 25.000 vacunados. Después que pasa el tiempo para que la vacuna efectivamente genere los anticuerpos, ¿con cuántos vacunados Tandil estaría tranquilo? Es decir, ¿con cuántos vacunados se puede decir que, no digo que se generó la inmunidad de rebaño, pero que por lo menos podemos gozar de cierta tranquilidad? Mirá, como ha cambiado el virus y ha mutado el virus, ¿no es cierto?, y ahora está tomando gente entre 30 y 39 años, aumenta la cantidad de vacunas. Yo pensaba de entrada que con 40, 45.000 vacunados íbamos a estar bastante bien tomando a las personas de arriba de 60, 70 y 80 años. Así que ahora le vas a tener que dar un aumento de vacunas porque está tomando, al tener más virulencia y la cepa haber rotado como la cepa de Manao, que por supuesto yo interpreto que ya está acá con nosotros, por la curva rápida que ha subido de los infectados, vamos a tener que tener mucho más cantidad de vacunados. Así que no te puedo decir exactamente, pero vas a tener que tener arriba de 55.000 vacunados antes de entrar el invierno, ¿no es cierto? O sea, el doble de lo que tenemos hoy. Hoy la vacuna está llegando, está llegando mejor y bastante bien, así que bueno, esperemos que no se corte, que siga, y también esperemos que se pueda producir en el país porque vos te vas a tener que volver a vacunar el año que viene. Los que resistamos el COVID-19, te vas a tener que, porque no existe experiencia, de cuánto tiempo dura la vacuna, porque en todos lados del rótulo es vacuna de emergencia. No tiene el tiempo suficiente. Todas las vacunas tienen 5 o 6 años de seguimiento para ver cuánto dura, cuándo debe ser la segunda o la tercera dosis, si debe ser cada año, cada dos años. Hay vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo, que se da acá tras 5 años. Acá no hay experiencia. Por ejemplo, no hay experiencia de la vacuna con respecto al embarazo. El embarazo disminuye la defensa de la mujer y no hay caosística que indique cómo se comporta la vacuna del embarazo todavía. Este es otro tema también muy importante a charlar, a medida que vayan haciendo pruebas, se sabrá si no causas problemas o no. Correcto. Estamos hablando con el Intendente, el doctor Miguel Lunghi, sobre, bueno, justamente los momentos que se están viviendo. Y hablando justamente de las medidas que se han tomado aquí en la ciudad de Tandil, hay algunos sectores que están muy complicados, lo que tiene que ver justamente con actividades que son posteriores a la hora de 18, especialmente en la gastronomía. ¿Desde el municipio se puede hacer algún tipo de aporte, algún tipo de ayuda a este tipo de empresas? No, se han ayudado con las tasas, se ha dado espacio el año pasado y lo haremos también este año sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros, ayuda económica, no tenemos fondos para poder dar ayuda económica. Eso lo hace el gobierno nacional a través de los ATP o a través del REPRO, que hay que solicitarlo y que correctamente el año pasado lo estuvo dando permanentemente el gobierno nacional y que este año también lo va a hacer. No tengo ninguna duda, igual que el IFE, igual que las asignaciones familiares que las ha aumentado, la parte económica eso no lo maneja el municipio. El municipio de Tandil, el año pasado, tuvo una recaudación de 250 millones menos de todo lo estipulado en el presupuesto por la caída del cobro de tasas y el 6-7% que disminuyó la coparticipación provincial. También por la caída de la actividad económica. Es una realidad lo que usted está diciendo, pero obviamente aquellos sectores más perjudicados también lo están sintiendo en carne propia. ¿Hay previsto, digamos, no digo una condonación, o sí, a lo mejor sí, en lo que tiene que ver con determinadas tasas municipales? ¿Hay previsto una postergación de los vencimientos? O por lo menos, aunque no esté previsto, digo, ¿lo han charlado en el gabinete? Sí, sí, ya lo hicimos el año pasado. Por eso le preguntaba si había algo para él. Que se lo prolongó, está en estudio, el secretario de Economía lo estará resolviendo y lo haremos en reunión de gabinete después, pero sí, lo tomaremos, por supuesto, no hay ninguna duda. ¿Rodolfo? La promoción de los pagos no va a haber ningún inconveniente, ya lo hemos hecho el año pasado. Correcto. Intendente, otra de las consultas, y bueno, también ha despertado bastante inquietud en personas que están esperando justamente lo que tiene que ver con cirugías o con cuestiones ya programadas. En este sentido, desde el municipio, desde el hospital, también ha habido suspensiones. ¿Cuál es el criterio que se sigue? No, el criterio es operar todo lo que es urgencia y todo lo que es oncológico. Todo lo que se pueda esperar, esperar un poco, que tengamos cama, porque hay un problema que ustedes tienen que saber cuando cae un COVID en terapia, no menos de 25 días. No mueve menos de 25 días, ya sea que tenga la posibilidad de salir, recuperarse o fallecer. No es como las otras patologías que vos podés estar en terapia después de una operación tres o cuatro días y pasás a sala general o a pieza. Con el COVID se traba la cama alrededor de cerca de un mes de la persona que entra con COVID a terapia. Esto es lo que impide la movilidad de las camas. En todos casos, nosotros estamos dando esa indicación, en el hospital se cumple, y en privado bastante, de operar urgencias, por supuesto, y todo lo que sea oncológico, una hemorragia digestiva, una hemorragia cerebral, o todas las patologías de esto, no se espera. Se opera, por supuesto, un problema suponente de cadera, una operación de cadera, que se puede esperar 30 o 45 días, se va a esperar, no tenés otra, no tenés otra. Tandil está armado, lo que pasa es que la pandemia viene con una virulencia muy, muy grande. Vos en Tandil vas a tener 40 camas en este momento con los respiradores que yo te conté que están por llegar, o espero que lleguen dos, de cuidados críticos, o sea, de terapia y de alto flujo con oxígeno, o sea, la Organización Mundial de la Salud te dice que vos tenés que tener de terapia una cama por cada 10.000 habitantes, una cama por 10.000 habitantes, así que, haciendo números redondos, vos tendrías que tener 15 camas en la ciudad de Tandil. Hemos llegado, hemos ampliado, tanto nosotros como el privado, estamos hablando de 40 camas, nosotros cuando empezó la pandemia teníamos 7 camas, más no podemos hacer y no hay recurso humano para poder tener más aparatología y más camas. Ahora te comento, a partir de hoy va a pasar maternidad al hospital de niños, toda maternidad va a pasar al hospital de niños porque tengo una falta de ocupación de alrededor de 20 camas que están libres, así que vamos a utilizar el piso de primera infancia que son camas amplias y que todas tienen oxígeno, aspiración central y aire comprimido, van a pasar todos la maternidad al hospital de niños y ahí nosotros vamos a tener 14 camas más en el hospital Ramón Santa Marina para internación con oxígeno central, con aspiración y con aire comprimido. Así que a partir de hoy tenemos 14 camas más, no te digo de áreas críticas, pero que va a tener una cama la persona que se tenga que internar va a tener oxígeno ya sea con máscara, con bigotera como se dice o con alguna esfera como las que tenemos, o sea, oxígeno a saturación. Es importante e indudablemente no vas a estar internado en un pasillo o no vas a no conseguir cama. No vas a conseguir cama de terapia hasta que baje un poco pero esto nos da un poco más de margen. Evidentemente es un haz que sale de la manga. ¿Tenemos alguna otra posibilidad de más alternativas si es necesario? Se está estudiando permanentemente y se va a hablar esta semana con el ejército y con la base aérea porque ellos tienen pequeñas internaciones y pequeños lugares de salud. Yo no tengo, conozco por encima de que tienen algunas camas y también tienen un médico de guardia que nosotros podríamos llegar a reforzar si esta ola sigue subiendo. Así que la provincia se comprometió en pasarme la base de datos que tenga tanto el ejército como la base aérea. Ellos tienen guardia permanente de médicos por todo el personal que tienen y tienen sector no muy grande pero son camas. Son camas en momentos así como este de crisis se pueden usar. ¿Qué cambió doctor para determinar que la maternidad vaya al hospital de niños y no a la clínica Chacabuco? Bueno, cambió que los médicos querían estar más cerca del hospital. Nosotros hablamos con el jefe de obstetricia que es el doctor Morondo y bueno, se hizo la estadística del hospital de niños que siempre por suerte tenemos unas cuantas camas sin usar. Ciertamente a veces se llegan a completar un poco más en épocas de julio cuando hay bronquiolitis pero en este momento que tenemos menos colegios menos así menos chicos que van juntos consideramos que van a quedar camas sobrantes entonces bueno, quisieron estar más cerca de todo lo que sea cirugía de todo lo que sea bueno, si necesitan algún acompañamiento más de otros médicos y usar las camas de... fue una propuesta de ellos porque nosotros como autoridad tenemos la decisión pero tampoco la tomamos en forma autoritaria conversamos con el director del hospital con el jefe de servicio con el presidente del sistema integrado de salud y el vicepresidente la semana pasada se trató lo de la clínica se puso todo sobre la mesa y bueno y prefirieron hacer eso y aparte no te olvides que vos tenés también dos quirófanos muy interesantes muy modernos muy lindos que se usan muy poco en el hospital de niños ya que no hay tantas operaciones infantiles por suerte y estos dos van a ser utilizados para salas de parto así que la verdad que no sé si van a querer volver porque es un lugar muy lindo un hospital muy moderno y en este momento a nosotros nos da un espacio muy interesante y también bueno las enfermeras no querían movilizarse tanto hacia la quimia en Chacabuco bueno se habló se dialogó acá estamos buscando nosotros un paraguas sanitario que es un paraguas sanitario que todos como llueve torrencialmente estemos debajo del paraguas ya sea oposición oficialismo todos los médicos que están trabajando mucho y las enfermeras que están trabajando mucho y que yo les agradezco de todo corazón y también decirte que por ejemplo la jefa de guardia el otro día fue con los bomberos a un campo a buscar una señora que estaba con problemas de COVID no es cierto nos enteramos por la hija que tenía COVID estaba aislada acá en Tandil la mamá estaba sola en el campo no podía prácticamente hablar porque la había tomado hasta la voz se subió a la camioneta de los bomberos y la fue a buscar la trajo y la internó este es el compromiso de los médicos y de las enfermeras que yo a través de ustedes aparte lo hago permanentemente les agradezco a pesar de estar cansado a pesar de trabajar mucho siguen con este esfuerzo el médico no tendría por qué es un acto humanitario haber ido hasta un campo acá a 40 kilómetros a buscar a esa paciente tendría que haber dicho traiganlar a veces bueno eso también es lo que hay que rescatar y decir de los médicos de Tandil usted dijo algo recién a la pasada hablando justamente de esta situación en particular concretamente sobre la relación de la oposición con el oficialismo aquí en la ciudad de Tandil bueno básicamente cómo están trabajando cómo trabajan con otros organismos como por ejemplo la provincia que tiene a cargo el tema de vacunación ¿se han pulido las asperezas que ha habido en algún momento? Sí estamos trabajando muy bien las diferencias en este momento no va a haber de ningún tipo el año pasado no quiero hablar del pasado ¿no es cierto? para no hablar del tema semáforo que yo estoy de acuerdo con todo lo que hicimos dejemoslo de lado miremos para adelante y trabajemos juntos por eso te digo que a nosotros en mi cerebro por supuesto estoy tratando de tener un paraguas y debajo del paraguas que estemos todos debajo del paraguas que estemos todos no puede estar pasando lo que está pasando a nivel nacional que están en el Titanic en la cubierta del Titanic peleándose cuando el Titanic ya chocó ¿no es cierto? y se está hundiendo no se puede judicializar una medida de educación tienen que sentarse y llegar a un acuerdo tanto la oposición como el oficialismo están bailando están peleándose en la cubierta del Titanic no puede ser ni la oposición ni el oficialismo en estos casos hay que solucionar o ayudar o mejorar todo el sistema de salud y la parte económica y educativa no puede haber ningún otro tema en el país que no sean estos tres y los tres buscando políticas totalmente públicas de consenso no hay otro tema las elecciones ya van a venir la gente va a decidir por un lado por el otro tiene todo su derecho y la justicia hay que mejorarla mucho pero también hay que buscarle el momento y sus tiempos en este momento te repito la gente se está muriendo hemos llegado a tener 500 muertos por día es muchísimo y 30.000 infectadas o sea acá hay que hablar de salud de economía y de educación por el futuro esta es mi opinión y hay que tener cuidado hay que hacer una ley del habla que no hablen no hablen de más que no lastimen cuando hablen que no tengan una ametralladora los políticos en la boca lastimándose no está el país para estos problemas no está el país para esto tenemos que tener consenso diálogo y cordura todo y hablar acá por ejemplo el tema de pasarlo a la clínica o pasarlo al hospital de niños se dialogó se habló y después se juntaron los jefes o sea de la directora del hospital de niños la directora del hospital Ramón Santa Marina el presidente del sistema integrado de salud el jefe de obstetricia y ginecología lo cierto se pusieron de acuerdo muy bien nosotros nos trajeron todos los datos avancemos todos juntos no se mandan las órdenes porque sí y el hecho de haber hecho restricciones en Tandil no quedaba otra estamos al límite de cama en este momento estamos con las restricciones la gente se ha comportado magníficamente bien espero que lo siga haciendo así podemos aumentar los horarios para poder seguir trabajando un poco más y lo haremos todo paulatinamente si la gente no se comporta bien vamos a ir a otra fase menor y ahí vamos a tener más problemas económicos de los que tenemos en un país con crisis económica por culpa de todos honestamente hay que decirlo como son todos los gobiernos han cometido errores así que dejemos el pasado miremos al futuro y hablemos solamente de salud economía y educación en mesas de trabajo doctor la última en este caso hace un año cuando hablábamos lo notábamos obviamente sabiendo lo que se venía sabiendo la situación que se iba a vivir en todo el país y en Tandil como médico usted sabía lo que iba a ocurrir ahora un año después donde la situación es aún más grave lo notamos y esto es una apreciación personal yo hacía más de un año que no lo veía personalmente lo vi el otro día ahora en esta nota pero lo notamos más sereno con un ánimo más calmo pese a la situación tan difícil que se está viviendo y pese a la cantidad de muertos que también tenemos aquí en la ciudad de Tandil ¿qué cambió en usted para que hoy lo notemos más tranquilo que hace un año con la situación obviamente más complicada? diría que la experiencia a ver la situación tan difícil yo dije que para abrir íbamos a estar mal y ahora te digo que hasta julio no vamos a estar bien trato de leer mucho trato de hablar bastante con mi equipo y todos los días aprendo y por supuesto que debo cometer errores y pido disculpas si cometo errores por supuesto pero me parece que en la situación que está el país con la crisis que te comenté con el 52% de pobreza con gente que está muy mal y que no llega a fin de mes con un país que el 50% de la economía es en negro que no trabaja que vos tampoco al no tenerlo inscripto en ningún lado a veces no lo podés el Estado Nacional no lo puede ayudar o no le puede dar porque no lo conoce y está trabajando en un lugar en negro entonces no puede tener tanto el IFE o lo que necesita o un ATP o un repro y hay muchos empleados que están en negro o sea es momento de la cordura es momento de sentarnos todos y hablar si no la gente se va a cansar ya está bastante cansada de los políticos se va a cansar aún más y va a aparecer un cómico o que tiene derecho de aparecer por supuesto o va a aparecer una persona que como ha aparecido en otros países ¿no? algo que después no ha dado tampoco resultado o sea es momento del año con el año pasado que ha pasado la experiencia y bueno y esperemos que el que tiene que dar más tranquilidad más consenso y más diálogo no es un intendente un intendente puede hablar así a su ciudad el que tiene que dar esto es el presidente de la nación el presidente de la nación está para dar tranquilidad dar esperanza unir a la gente ese es su paso por la Casa Rosada no puede salir de su boca un agravio no puede salir nada tendrá que tragar amargo y escupir dulce pero tiene que hacer eso en este momento con la cantidad de muertos hay gente que anda en ambulancia y no consigue cama y no consigue cama no entendí esto me lo han comentado familiares que tengo de La Plata no consigue está horas y horas dando vueltas por los hospitales tanto privados como públicos entonces en este momento si no estás más sereno demostrás que que no que te queda grande el cargo que no estás en no está sobrando en consecuencia Intendente Miguel Lunghi muchas gracias muy claro como siempre y por supuesto a disposición no gracias a ustedes y por supuesto agradecer a toda la comunidad que sigan haciendo este esfuerzo que no es fácil sé que tienen problemas económicos sé que algunos tienen inversiones que la ven que disminuyen o que no le pueden pagar a los empleados pero esto es una guerra virósica estemos juntos te repito bajo ese paraguas que yo estoy comentando que es de la salud para poder salir adelante y agradecerle también por supuesto a todos los médicos enfermeras administrativos que están en los puestos en la trinchera trabajando y no no les castiman el esfuerzo con este ejemplo que yo te comenté te estoy demostrando que hay muchos médicos muy comprometidos y están poniendo en juego su vida en su vida porque están al lado del virus a centímetros todos los días aunque estén vacunados sabés que te podés infectar con menos internación o menos letalidad pero te podés infectar gracias muy amable el doctor Miguel Ángel Lungui charlando con nosotros gracias doctor en este desayuno virtual gracias perdón no sé si estaba si decía algo algo más para el final no no que sigan haciendo estas conversaciones con todos conmigo con el oficialismo con la oposición y que todos trabajemos juntos para poder salir de la mayor crisis sanitaria que tiene el país y te diría que nosotros en Dandil lo mismo yo he rescatado lo de la inundación en el 51 que fallecieron 21 personas y acá tenemos ya fallecida con esta crisis alrededor de 226 personas gracias doctor el doctor Miguel Ángel Lungui compartiendo el desayuno con nosotros vía Zoom vía virtual bueno precisamente con varias definiciones con algunas novedades respecto a camas de terapia intensiva que podremos tener algunas más no que no